Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana para los que no me conocen. El video de hoy va a ser súper cortito, ya sé que me hemos sentado por dos semanitas, pero, ¿qué creen? Les traigo esta noticia, que me hice un ligero cambio de look. Me puse algunas mechitas más, porque yo ya tenía antes algunas, pero ahora sí decidí aumentármelas. Y bueno, les voy a estar dejando unos videítos de proceso de este ligero cambio de look. Y espero que les guste. Así es como quedó mi cabello. No sé si se pueden atar tanto para la cámara, a ver. La verdad que a mí me gusta mucho. Escogí las mechitas de color cenizo. Antes no tenía color miel, pero ahora decidí un... como que vamos, estamos en cuarentena, ya estamos saliendo de esta... ya estamos saliendo de la cuarentena, hay que hacer acá un cambio de look. Y bueno, este es el resultado. Como les dije, este video es súper cortito y espero que les haya gustado mucho. Y si fue así, regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!